El Grupo de Mujeres Emprendedoras de la Asociación Amacobas del Corredor Biológico Alexander Scotch de Pérez Celedón tendrá este fin de semana su mesa de trueque en Valle de Luna en Santa Elena de Pérez Celedón. Esta es una actividad donde participan 30 mujeres. Ellas preparan semillas, plantas, platillos y productos de los que ellas mismas cultivan. Además, todos los artículos que hayan en los hogares que ya no se utilicen, pero que se encuentren en buen estado. También la ropa, los zapatos y las artesanías forman parte de las cosas aptas para el intercambio en este mercadito. El lema de este evento es que el dinero no lo es todo, es una manera de reutilizar lo que ya no se usa, sin la necesidad de que haya dinero de por medio. El objetivo es sacar de los hogares aquellos artículos a los cuales ya no se les da uso y que pueden ser de mucha utilidad para otra persona, a la vez mantener las tradiciones de nuestros antepasados. Esta iniciativa es abierta al público. Este mercado será este sábado y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde.